Nunca pensé que yo a mi edad Iba a surgir y a lograr Y ser pilar en esta mafia Un día el desierto la adopté Y varios años goberné Y hoy vuelvo a mandar en mi casa Mi historia no ha tenido fin Al contrario llegué a surtir Y a cómoda vuelta en la vida Cien años caros empecé Y bastante le batallé Lo que le digo no es mentira Empezó a crecer el poder Y así mi apodo llegó a ser De los hombres el más buscado Será que verde les llevé Y millones también saqué Al gobierno americano Un saludo para el quinto mes Y para mi compa MP Los al azar del compa Alfredo De ellos que les puedo decir De ellos que les puedo decir De los croncolín Y las riendas que deje ir Y las riendas que le digo no es mentira Y las riendas que le digo no es mentira Y las riendas que le digo no es mentira